Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a mi canal. Como les acabo de comentar en el video pasado, me encuentro en Japón y hoy vamos a visitar Disney Tokio. Acabo de competir ayer justamente a ganar la medalla de plata, así que estoy muy 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 contento. Y como premio me voy a dar a visitar Disney Tokio. He tenido la oportunidad de conocer Disney California. Fue mi primer Disney que conocí, fue en el 2007. Fui a que me revisaran el hombro y aproveché para entrar al parque. El segundo Disney que conocí fue el de Disney Orlando. Fue en el 2013 con toda mi familia. Y en esta ocasión, en el 2019, tengo la oportunidad de ir a Disney Tokio. Tengo una duda que me arrastró toda la noche. ¿Será que Mickey Mouse tiene los ojos rasgados? Lo averigaremos en este video. De pronto estoy en una ciudad que se llama Sagamihara. Tengo que ir hasta Tokio que son dos horas de camino. Y la única guía que tengo es esto. No entiendo nada. Le pregunté a una amiga clavadista de aquí de Japón cómo puedo llegar. Puso eso en su celular. Le tomé screenshot y me lo mandó. Entonces no entiendo nada de japonés. Esa es mi alarma. Son las 6 de la mañana. Ya estoy por salir. Este es el mapa de Japón. Miren. Todo Japón. Toda la isla. Tiene una red de metro. De tren. Y muchas cosas. Nosotros nos encontramos aquí. Tengo que... Hay dos rutas. Tengo que agarrar hacia acá. O de aquí hacia acá. Y luego ir hasta acá. O de acá a esta... Y de aquí hasta Tokio. Y de Tokio hasta Mayama. Pueden ver como tres transbordos. Va a ser un poco complicado. Son dos horas de camino. No traigo efectivo. Pura tarjeta. Según pregunté y todo puede pagar con tarjeta. Va a ser un viaje divertido. Espero llegar. El parque lo habrán a las 9 de la mañana. Mi idea es llegar como 9 y media. Estar ahí hasta las 8 de la noche. Y regresarme en el tren de las 9 de la noche. Porque aquí van por horarios. De hecho tengo que llegar a las 7.19. Bueno, antes. Porque a las 7.19 se va el tren. Así que todo aquí es meticuloso. Pues nada más. Quiero que vivan conmigo esta experiencia. Y nos divirtamos. Y nos divirtamos. Pues acompáñenme a este viaje. Y espero nos las pasemos muy bien. Pues ya estoy listo para salir. Hasta Tokio. Les quiero enseñar lo que llevo. Unos chicles obviamente. Bueno, esto me lo voy a echar. Una batería de respaldo. Una cámara. Lentes. La vello. Mis pulseritas. Un collarcito. Mi bufanda. Unos guantes. Porque está haciendo mucho frío. Unos audífonos. Una memoria extra. Llevo esta sudadera. Y estoy llevando esta chamarrita más. Y esta chamarra. Obviamente el celular. El palito. El stick. Y el mapa. Y con eso ya estamos listos. Para viajar. Bueno amigos. Estamos aquí en el taxi. En este viaje nos va a acompañar Vivi. Vivi Peluche. ¿Recuerdan esa playera famosa de Popeye que me puse? Ella me la trajo. Y de Estudios Universal. De hecho vamos a visitar a su familia. Porque ella se parece a Goofy. Miren. Entonces vamos a ver a su familia ahí en Disney. Y pues en este viaje me va a acompañar. Tuvimos que agarrar un taxi del hotel. A la estación del tren. Que es justo esa. Y aquí nos quedan dos horas más o menos de camino. Para poder llegar hacia Tokio. ¡Arigato! Ya conseguimos entrar. Como pudieron ver. No aceptan tarjeta. Tuvimos que correr unas esquinas para poder ir por efectivo. Vamos justo en tiempo. Y no entendemos nada. Estoy ligeramente perdido. Y ahí dice eso. Y nosotros vamos a eso. Y no sé. Creo que no vamos a llegar. Nos encontramos a un amigo de Uzbekistán. Ese compañero que está por ahí. Él solo habla Uzbekistanis. Y Japonés. Así que en Japonés. Estuvimos platicando. Y muchísimo. Y llegamos a la deducción. Que son tres estaciones. Y ahí tenemos que hacer un cambio. En Hashimoto. En Hashimoto. Presiento que no vamos a llegar. Vivi. Este va a ser nuestro día de turismo. Gracias a este compañero. Es que sabemos a dónde ir. Porque él también va a toque. Gracias amigo. No sé ni cómo se llama. Pero gracias. Es Chip. Chip and Dale. Chip. Tenemos una pista. Vamos a seguir a las gorras de Mickey Mouse. Que van a Disney. Seguramente ellos van a Disney. Van a Disney. Van a Disney. Seguimos a la pandilla de Chip and Dale. Gracias a nuestro ángel Salvador. Que aquí les presento la foto. Es que pudimos llegar hasta aquí. Y luego aquí nos encontramos. Obviamente toda la gente que anda disfrazado de Mickey Mouse. O sea que vamos en la dirección correcta. Y creo que sí vamos a llegar a Disney. Vamos a buscar dónde se venden los boletos. Nos tocó un día lluvioso. No traemos paraguas. Creo que esa es la taquilla. No nos estamos mojando. Necesitamos ticket para poder entrar. Estamos en la tienda. Nuestra primer parada fue comprarnos estos impermeables. Que nos van a ayudar muchísimo. Está lloviendo. Ya hace mucho frío. Estamos celebrando. El 35 aniversario. De Disney. Aquí en Tokio. Se siente la fiesta. Se siente la vibra. Se siente la emoción. Por ahí enfrente. Ahí. Ahí vamos. El primer castillo que conocí fue el de Disney y el de California. Y yo me esperaba ver algo así como este. Como cuando inician las películas de Disney y que ves el castillo gigantesco. Este sí es. Aquí dentro del castillo tenemos los murales de la Cenicienta. La Bella Durmiente. Cuando están en la fiesta con el príncipe y la zapatilla. La zapatilla. Se casa con el príncipe. Y felices viven por siempre. El carrusel. No puede haber un Disney sin un carrusel. Lo bueno de que esté lloviendo es que hay menos gente. Lo malo es que hace mucho frío. El primer juego que vamos a entrar es el mundo pequeño de Alicia en el País de las Maravillas. Esto me recuerda a Natalia en el hexatlón porque le decía la sombrerera. Y ya se imaginarán por qué. The Frozen. The Frozen. Mira está frozen Chucky Ese si es Chucky Las piñatas Esta es la parte de México México muy bien México presente Eso Ahora estamos entrando a la mansión del terror Les traduzco Todo el mundo del que entra esta casa del terror Si le va a la juventud Así que ve entre bajo su propio riesgo Yo creo que aquí muchas estarían felices Tenemos todos los disfraces El de la sirenita El de Blancanieves La bella durmiente Bella Todos aquí están Y aquí está la parte de bebé Cuando tenga romelín o romelina Vendrá a comprar aquí sus juguetes Su ropa ¿Cómo vamos Vivi? Estamos congelando Me deja poco esto La verdad Sentimos la magia Pero también sentimos el frío Estamos sufriendo un poco Y eso que yo traigo guantes y todo Pero tenemos mojados los pies Hagan de cuenta que estamos ahí viéndolo Hagan de cuenta que estamos ahí viéndolo Queremos ir después allá a ese cerrito Nos falta esa montaña Pues yo aquí haciendo amigos Ya nos estamos siguiendo por Instagram Ahí están mis nuevos amigos japoneses Hola Vamos terminando Viaje espacial Por eso se llama Space On Time Ahí nos están dando instrucciones La cual no entiendo Pero quiere decir Espere a que pare el trenecito Y quítese el cinturón Salga rápido Porque viene el siguiente Vale la pena la hora y media de espera Tenemos hambre Y vamos en busca De una Turkey Turkey Leg No sabemos en qué parte De todo el parque De todo Disney Este Pero la vamos a encontrar Esa es nuestra misión Encontrar una pierna de pavo Para saciar Esta hambre Entrar en calor Y poder seguir disfrutando De este parque Lo conseguimos Es lo más rico Que nos ha sucedido el día de hoy Hace un frío Duro Pero esta pierna está calientita Deliciosa Ahora tocó la hora del churro ¿Se ve morado? Si está morado Tiene una En vez de azúcar Le pusieron como Tix Tix Tic 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 El de Sonrix Bueno El comercial Pero se acuerdan De ese polvito Moradito Pues a eso No Me sabe como A hot cake Bueno Pero no le llegan A los churros de Coyoacán Esto me impresiona De los japoneses Que se disfrazan Para todo Miren O sea Outfit completo Son los puerquitos de Toy Story Pero calcetas igualitas Con decoraciones Los mismos zapatos Que vivimos Deberíamos haberlos disfrazados Así Eso si es ser fan Nosotros de que hubiéramos venido Yo de Rayo Motuí O de Buzz Lightyear O de Gastón Un saludo Creo que Debería irme a tomar Una foto con ellas Para el instagram ¿No? Si La conseguí Mi foto ¡Suscríbete al canal! Sorry. This facility is temporarily closed for improvements. O sea, no podemos entrar. Miren que me encontré por acá. El trampolín y la fosa. ¿Sabes qué dice? ¿Me tiro o no me tiro? ¡Suscríbete al canal! Él no sufre. uno aquí todo mojado saludame Winnie Pooh muerquito bueno ya termino el parade ya nos mojamos es tiempo de hacer las últimas compras e irnos hasta Sagamihara vamos de regreso vamos saliendo de aquí de la estación de Disney ya no tenemos a nuestro ángel de la guarda que nos lleve de regreso pero según mi conocimiento en los metros del mundo vamos bien eso lo aprendí en el metro de la ciudad de México estamos en la calle 2 por ejemplo la pasión del MAS la línea del brendá la línea del mes y la línea del bus el caminato última hazaña llegamos aquí a la estación pero no podemos agarrar taxi estamos tratando de llegar a la alberca porque el último camión sale 7.20 ayer pasamos por este camino pero era de día para ir al super ahorita está hora que aquí hay muchas películas como el aro y todo eso ha sido un poco cansado largo nervioso divertido lluvioso hay de todo espero que lleguemos al autobús si no habrá sido en vano esta carrera a ver tenemos dos minutos ahí está el autobús lo logramos sigamos lo logramos llegamos al autobús exacto 9.20 ahí pueden ver vale la pena lo conseguimos gracias gracias México agarro aire y continúo grabando pues ya estamos de vuelta aquí en el cuarto quiero enseñarles todo el camino que tuve que recorrer para poder llegar esto no sé si se alcanza a ver ahí esto es el sistema de transporte de riel o metro de Tokio y sus alrededores yo estoy aquí y tuve que recorrer todo hasta acá o sea de punta a punta hice tres horas de camino para llegar llegué a a Disney les quiero dar mi review muy personal es muy 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 parecido al de Orlando cabe mencionar que el día de hoy estuvo bastante lluvioso y nublado y no ayudó a sentir la magia de Disney como tal pero es muy bonito algo que me gustó es que aquí en Disney de Tokio la gente de Japón se disfraza como vieron desde el puerquito de Toy Story o de Poo o van van con todos sus disfraces que eso está muy muy padre no lo pudieron lucir tanto pues obviamente todo el mundo estaba con el paraguas porque estaba lloviendo hizo muchísimo frío algo de lo que más disfruté fue la Turkey Leg que estaba deliciosa y aparte ha sido muchísimo frío junto con el churro y el chocolatito caliente bonito los juegos bonito las atracciones no había tanta gente por lo mismo de de la lluvia ok si yo viniera a Japón de vacaciones a conocer la cultura a los templos a lo típico al monte Fuji la verdad es que yo no haría una parada en Disney Tokio si vengo hasta Tokio o sea preferiría pues obviamente saldría más barato ir al de Estados Unidos y que el de acá si yo viniera con familia tuviera niños muy chiquitos sí sí vendría a Disney porque sé que mis hijos se emocionarían ahorita no tengo hijos entonces quise conocer para poder comparar para poder comparar y porque quiero visitar todos los Disney del mundo conozco el de California el de Orlando ahora el de Tokio y me faltan dos el de Shanghai que el año pasado quise ir hice escala pero no me dio tiempo y me falta el de París porque en la carrera estudié vimos el caso del de París que no fue la inversión mejor hecha por Disney de hecho les costó mucho dinero el hacer que funcionara entonces quiero saber el por qué bueno espero se hayan divertido en este video tanto como yo hubo hubo de todo de todo en este video estoy muy contento de haber venido a Japón este año por los resultados de la competencia por poder ir a Disney y poder compartir con ustedes todas estas experiencias a través de estos videos espero te haya gustado ya sabes recomiéndalo dale like deja tus comentarios para yo poder seguir haciendo videos saber si te gusta o no lo que estoy lo que estoy haciendo espero que te diviertas junto conmigo y pues ya sabes nos vemos en el siguiente video y si tú aún no te has suscrito pues ya sabes suscríbete y recomiéndame te mando un fuerte abrazo y siempre lucha por tus sueños y recuerda no olvides sonreír y si tú aún no te has suscrito y si tú aún no te has suscrito y si tú aún no te has suscrito y si tú aún no te has suscrito